Como una alternativa económica nació en 2018 Don Elotes, su sabor ha permitido que se posicione como el mejor en Masaya. Don Elotes es la locura, el sabor en elote, en el sentido de que tenemos que reinventarnos una forma de presentación y de consumo, porque Masaya está acostumbrado al consumo del elote criollo, que tiene un costo mínimo prácticamente. Las ferias que promueve el gobierno de Nicaragua es clave en este emprendimiento. En las ferias, en los eventos que ellos hacen a gran escala, y eso nos ayuda a nosotros para promocionarnos, para hacer mejores ventas, para buscar mejores contactos en cuanto a clientes, porque estamos introduciéndonos en la parte del delivery también, gracias a la promoción que hemos tenido en las ferias que hemos participado. Un negocio familiar que ya genera empleo a otros. Ahorita, este año, comenzar mi universidad para pagarla con este trabajo y seguir trabajando aquí con ellos. A las 12 comienzo a salir en las calles, en todo Masaya, y a las 2 yo llego al parque y ahí me estoy hasta las 8, que es mi salida. Don Elotes planea seguir llevando el sabor a los rincones de otros municipios, y es que está seguro de que el que emprende prospera. En Crónica TN8 les informó Telma Benavides.